En el área de la educación hay afectaciones muy puntuales, diría yo, que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que el calendario escolar está afectado directamente, ¿verdad? De un poco gracias a la flexibilidad del Ministerio de Educación, no en todos los departamentos de la misma manera, pero tengo entendido que en Managua durante un buen tiempo las escuelas de secundarias no funcionaron. Mientras que aquí en Estelín nosotros sí seguimos con educación secundaria también, después de los días, ¿verdad? Al inicio, pero después ya sí. Entonces, en este sentido también, otra afectación muy, muy grave fue, por supuesto, todo lo que fue la destrucción, específicamente en los tecnológicos, ¿verdad? Los institutos tecnológicos, hay varios donde hubo destrucción, vandalismo, dañando y entonces donde también tuvieron que parar todas las clases. Entonces, para la superación de este conflicto, ¿verdad? Además de escucharnos, tratar de comprendernos, tratar de comprendernos no necesariamente quiere decir que estoy de acuerdo. Yo puedo escuchar y puedo comprender e interpretar a alguien que tiene una posición contraria a la mía, pero sí, soy transparente, soy sincero, soy honesto y también me comparto. Y nos respetamos en ese sentido. Eso del respeto de la diversidad es uno de los valores fundamentales. Tenemos que más bien promover ese diálogo que los obispos no lograron promover, no lograron mediar. Hagámoslo en el contexto donde vivimos, en el barrio. Bueno, a lo mejor en la familia, ¿verdad? Ahí tenemos que empezar en la familia, en la cuadra, en el barrio, pero también en el centro de trabajo y en la escuela, entre mamás y papás. De promover, construir ese respeto, ese respeto aún sabiendo que tenemos posiciones diferentes. Que entre estudiantes, maestros, dirección, el Ministerio de Educación, las autoridades, se construye con autoría, como alguien puede decir, yo soy el autor de este libro. Y en conjunto, ser el autor de este escenario educativo en esa escuela. No solamente tener la experiencia y ya pasó, punto. No, reflexionar sobre eso, aprender de ella. Es importante que la comunidad educativa pueda involucrarse en la reconstrucción. La reconstrucción, en la medida de lo posible, a lo mejor de la parte física, de la parte material, pero también la reconstrucción de, es un poco la sistematización de esa experiencia. Y a partir de ahí, también a los niños y las niñas, ¿verdad? Que hablen de lo que pasó. Yo creo que todas y todos lo necesitamos, poder conversar de eso, con una actitud muy constructiva, tratar de que el niño o la niña, el joven que quiere expresar eso, que lo pueda expresar. Si nosotros no permitimos que lo exprese o no lo escuchamos, para tratar de comprenderlo, después lo va a sacar de otra manera. Y es preferible que lo diga, y no que sea de otra manera, a lo mejor, mucho más violenta, de donde podría decir esas cosas, ¿verdad? Y aprender, sí, esa formación es el valor fundamental al respeto, creo yo, Luisa, de que construir esa capacidad de respeto entre nosotros, independientemente de cuál es nuestra posición. ¡Gracias!